hola me da mucho gusto saludarte y hoy tengo un tema muy actual que está de moda y que realmente creo que puede ser de mucha utilidad al clarificarlo muchas organizaciones hoy quieren implementar el balance scorecard a lo largo de toda su organización y esto es muy válido porque es una herramienta muy útil sin embargo muchas veces no se le da la importancia a una de las perspectivas que tiene que ver con tu departamento te voy a poner en contexto kaplan el autor de balance scorecard propone que una organización tiene que hacer su planeación estratégica basado en proyectos acciones indicadores en cuatro perspectivas clave una perspectiva es la financiera otras son los clientes otras son los procesos y otra es las personas y la cultura organizacional eso es lo que te toca a tu área y a mí me da mucho gusto poderte lo compartir enfocado nada más a recursos humanos porque muchas veces las estrategias las metas los proyectos o los indicadores de una organización no suceden porque no se involucra directamente a recursos humanos para que sea un actor importante en realización de todas las metas de una organización porque lo digo de esta manera pues bien lógico porque las organizaciones se forman de personas y las personas tienen que estar involucradas y quien ayuda mucho a hacer como este pegamento este engranaje entre la organización y las personas eres tus recursos humanos es por eso que hoy voy a hablarte de la perspectiva que tiene que ver con el capital humano con los sistemas y la tecnología y el clima organizacional estos tres puntos forman la perspectiva de aprendizaje crecimiento del personal y de la organización que balance score car propone algo muy importante es identificar estas áreas principales que es lo que te piden a ti recursos humanos el área de capital humano lo que te pide es que evaluemos el conocimiento que tiene el equipo de trabajo y evaluemos la capacidad de aprender y adaptarse a los cambios otro de las áreas importantes que evalúa esta perspectiva son los sistemas y la infraestructura es muy importante que ya cuando conocemos las metas los proyectos que va a tener la organización para el año que entra es muy importante ver qué tecnologías qué recursos le va a brindar la empresa a esas personas que van a ejecutar esos proyectos porque muchas veces nada más se los enjaretan les dicen la meta y al final la persona dice que sí pero no tiene ni el conocimiento ni la herramienta necesaria para solicitarla y cuando ya está en el ejecución de la estrategia pues no puede y llega el momento que se da seguimiento y la organización se frustra porque la gente no llegó a lo que había acordado por eso es súper importante que recursos humanos se involucre en la planeación estratégica para que esté muy sensible de identificar estas necesidades que puede tener el equipo de trabajo y la otra que normalmente si la hace recursos humanos es el área del clima organizacional es muy importante año con año estar identificando las percepciones que tiene el personal de la organización de los equipos de trabajo de los líderes para con esto lograr implementar planes inmediatos que ayuden a mejorar el ambiente y el clima la organizacional esta perspectiva del aprendizaje y crecimiento que plantea Kaplan en el balance scorecard es muy importante porque es la clave correcta para que todas las demás perspectivas se implementen correctamente bien lógico y lo vuelvo a reiterar porque las personas son las que van a hacer que esas metas sucedan algo muy importante ya como recomendación final es que cada perspectiva tiene que tener sus indicadores claves normalmente recursos humanos ya tiene algunos muy definidos como puede ser el índice de rotación de personal el cumplimiento del plan anual de capacitación el retorno de inversión de las capacitaciones que están teniendo el índice de los accidentes digo hay varios que son clave yo ahorita te doy algunos ejemplos pero es importante que siempre tu área tenga indicadores para que ustedes también puedan evaluar el desempeño algo muy importante también en toda esta perspectiva del balance scorecard enfocado acá a recursos humanos es que tú debes de proponer año con año acciones o proyectos que impacten en la retención del personal es decir que tu personal cada vez quiera estar más tiempo en tu organización programas de desarrollo y aprendizaje para los colaboradores la parte de ver con qué acciones van a implementar para mejorar el clima organizacional y muy importante para finalizar este vídeo identificar cuál es la brecha en la competencia del personal muchas veces se ponen las metas pero la persona no está preparada para realizar esas metas es labor de recursos humanos identificar y evaluar qué competencias qué herramientas qué habilidades qué conocimientos qué tecnología le faltan a esa persona para que sin ningún problema una vez que se le brinde logre las metas de la organización te deseo mucho éxito y nos vemos muy pronto gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó te pido de favor que le des manita arriba y lo compartas en las redes sociales también te invito a que te suscribas a este canal y si quieres estar en contacto conmigo en la descripción de abajo bien en las redes sociales soy Ana María Godínez y recuerda que somos los mejores aliados de recursos humanos